En el departamento de Morazán, hoy enfrentaron a audiencia inicial dos personas acusadas del delito de fraude electoral el pasado domingo durante las elecciones municipales y legislativas. La periodista Lisette García nos tiene la información. Buenas tardes. La periodista Lisette García nos tiene la información. Presentamos la documentación adecuada para que ellos salieran en libertad esta mañana. El hecho, el caso, el juez decretó una instrucción formal con medidas alternativas a la detención. De alguna manera, pues que ellos están en libertad. No, una sola medida de presentarse al juzgado de instrucción. El contexto de este caso es que según información ciudadana, ambos rompieron una papeleta en el centro escolar Ana Julia y Carmelina Mejía, centro de votación del cantón Cerro Pando de Menguera. Mientras en una junta receptora de votos se realizaban el conteo, cabe destacar que uno de los imputados era presidente suplente de la JRB y el otro fungía como delegado de la GEM. Decenas de personas de diferentes partidos políticos se encuentran en las afueras del juzgado de paz en apoyo a estos dos ciudadanos. Es importante mencionar que el proceso continúa, sin embargo, los imputados han quedado en libertad bajo medidas sustitutivas a la detención provisional. Y esta es la información que se genera desde el municipio de Meanguera en el departamento de Morazán. Regreso al estudio, compañeros.